Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air Hoy voy a volver a mis inicios hace muchísimos meses atrás Bueno, tampoco muchísimos, unos 6-7 meses, un poco más de pronto Cuando solía ser el Bunker Alpha con armas cuerpo a cuerpo Bueno, de hecho lo hacía con palanquetas El piso 4, perdón, el piso 4 específicamente Y me dio ganas de hacer esto porque veo que hay mucha gente nueva Que a veces pregunta sobre el Bunker Habían otros que decían que incluso no habían visto todos los pisos del Bunker Y la verdad es una zona un poquitín peligrosa para los jugadores principiantes nuevos Porque, sobre todo por el tema de las torretas pesadas Ese sector de allí y de pronto como no se ven los aplastadores congelados Y los zombies entumecidos que regeneran salud Pero luego son zombies ya conocidos Están en el mismo Bunker, en otras ubicaciones Solamente hay que tener un poco de cuidado Y tener en cuenta que acá tienen que saber ya el truco de la pared Tienen que dominarlo Con eso se mata fácil a los zombies Y también de preferencia tener habilidad de ladrón al nivel 3 Porque el último cofre, el que tiene la mejor recompensa Se necesita de esa habilidad para poder abrirlo Ahora, puede haber también el motivo de que estén acá en el piso 4 Porque hayan llegado a nivel 150 y tengan tan mala suerte Que no les haya tocado esa habilidad Entonces los saqueadores suelen pedir despejar el piso de zombies Por lo tanto hay que matar a toditos Yo siempre lo hago Pero lo hago bien rápido la verdad Vengo con dos Glocks Mis armas ya están modificadas a full Y un machete y con eso me da para hacer todo Entonces es bastante, bastante rápido Pero esta ocasión como les digo Había estado juntando varias, varias palanquetas De hecho se me fue la mano Porque no sabía cuál era el gasto real que iba a tener Así que junté muchas Y estoy listo para hacer acá Me voy con cosas básicas Ahora les voy a mostrar Y son cosas que se consiguen fácil o se craftean rápido Fácil también Me traigo un set Al menos tiene que ser esto como calidad más baja Un traje de esta ropa vaquera, de obra, no sé cómo se llame Más, aquí se me fue la mano Me traje 14 palanquetas Como digo no había hecho este piso hace mucho tiempo Con armas, solo con armas cuerpo a cuerpo Y sobre todo bien básicas Y adicional me traigo una guadaña Que si ya han ido por la granja es posible Que ya hayan obtenido alguna de estas de aquí Me gusta porque es el arma sin modificarse De las que normalmente se consiguen Que tiene mayor daño de golpe triple Entonces pueden usar esta Si es que no tienen pueden usar una masa de sierra Y si no tienen la masa de sierra pueden usar la plaza cráneos Pero la masa de sierra y la plaza cráneos no es nada complicado Se encuentran fácil en las entregas de suministro Me traigo un solo set de ropa y los recursos Hace un ratito les había mostrado Para hacerme la ropa reforzada Que ocupa estos materiales que tengo aquí Más la ropa cuando ya esté desgastada Entonces le voy a hacer un upgrade Y con eso voy a lidiar en todo el piso Entonces hay que estar con cuidado con la durabilidad de la ropa Porque es bien básica Van a recibir un poquito más de daño Van a estar más curación Si es que quieren venir más seguros Pueden traerse un traje táctico Pero no hace falta Y bueno entonces aquí estamos ya en el piso 4 Vamos a abrir la primera habitación Aquí hay un aplastador horondo Con 4 mordedores rápidos Si les van a hacer frente Sin el truco de la pared Tienen que tener en consideración lo siguiente Van a recibir más daño Entonces eso se traduce en más gasto de ropa Y curación Así que solamente para que lo tengan presente Es que son bastantes Y los mordedores rápidos pegan bien seguido Y la ropa se desgasta por cada golpe No por el daño entonces Así que hay que tener cuidado Aquí me di la vuelta solamente para entrar a esta pared Y tratar de separarles para que no me peguen todos Pero hacer el truco de la pared con tantos es difícil Porque no se sincronizan Entonces va a tocar recibir el daño del uno Por ejemplo ahí lo que hice fue hacer que se acerque el mordedor rápido Porque tiene menos alcance Y ya cuando queda el aplastador horondo solo A este si ya se le mata fácil Aunque todavía queda un mordedor rápido Y ahora sí Me gusta la palanqueta Porque en condiciones normales Es mejor que el cuchillo de carnicero Hacen igual daño pero esta pega más rápido Y tiene más rango Ya cuando está el cuchillo full modificado Bueno son dos modificaciones Es mejor Pero la palanqueta al inicio me gusta mucho más Porque para hacer el truco de la pared Sobre todo con los gigantes frenéticos No se necesita estar muy pegado a él Entonces como digo el rango que tiene es mayor Y si se fijaron ya me hicieron bastantito daño en mi ropa Cuando hay estos grupos de zombies así que están bastantes Se corre ese riesgo Acá tenemos esa puerta que no se puede abrir Solamente se accede con el perro Con el amigo leal Y en ese cofre se va a poder conseguir Mineral de cobre Lingote de cobre Lingote de acero O placa de acero Cualquiera de esos ítems Uno solo Uno solo en una unidad No se va a poder conseguir más Y bueno Aquí Perdón Dos abominaciones Golpe triple Me abrí mucho Y esa abominación Se terminó quedando por fuera del umbral Y me estaba pegando Entonces si eso pasa Les hago pasear por aquí Y nada más Y volver Esto es Lo que cuesta hacer el truco de la pared Es más tiempo Se va bastante tiempo No es como un arma de fuego Que vienes disparas y ya está Pero al inicio Para ahorrar Está bien Porque normalmente se viene acá el búnker Este es para canjear Viene siendo Lo que son armas cuerpo a cuerpo Por armas de fuego Porque tú ocupas armas cuerpo a cuerpo Para matar a los zombies Y cuando canjeas Los tickets En las tres bandas abajo Donde te salen los cofres Vas a obtener siete armas de fuego Y un arma cuerpo a cuerpo Entonces Está bastante bien Y el gasto en las palanquetas Es mínimo Estas se consiguen aquí mismo En el cofre de cupones verdes Full durabilidad También salen en la comisaría de policía En las cajas Con las tarjetas marrones A veces en los mismos cofres de allí Y acá está Esta taquilla Que también tiene habilidad del ladrón Suele salir para habilidad del ladrón Nivel tres Y en ese caso Hay aquí granadas Ahora no me tocó Pero las granaditas A veces salen Cuando el nivel de ladrón es mayor Acá hay otro cuarto Con una torreta Abominación Y cuatro escupidores Acá ya hacen un poquito daño De hecho Dos abominaciones Y tres escupidores Perdón Y lo mismo Tratar de ponerles aquí Para que no pasen Se queden cerca del umbral Y ahí sin matarles Con el truco de la pared En este caso Como son varios Yo trato siempre De matar a los pequeños Que son los más rápidos Los que molestan más Y bueno Si es que se quedan atrás Hacerles el truco de la pared Y tener cuidado De que no se vayan saliendo De pronto nos comemos Uno u otro golpe Pero es suficiente Aguanta la armadura Así que Hay que seguir Otra cosa que me está pasando O que me pasó más bien Es que Yo me había acostumbrado O ya me he acostumbrado Tanto Al uso de los botiquines Que me estaba curando Solamente con una zanahoria Y según yo Ya estaba curado al tope En la vida Y veía cada rato Ahí Que se me hace roja la pantalla Digo que raro Y después Después ya vuelvo en mí Y me doy cuenta Que no Pues no estoy usando botiquines Si no son zanahorias Pero De una en una Solamente hay que tener cuidado Que no hagan más daño De lo que De la vida que tienen Por ejemplo Estos están pegando Media 5 Este con la ropa básica Y bueno Ya de una vez que salió El lago frente Todavía queda Un escupidor Y otras dos abominaciones De allí Una perdón No no ya había Solo la abominación Y así mismo Un truco de la pared Tener cuidado Con la torreta De no entrar en rango de ella Para que no les empiece a disparar Y de aquí Si ya me di cuenta Que no tenía Toda la salud Me curé Y a matar A este último Que queda Estoy por primera vez También cierto Jugando en dispositivo Muerto Que muerto Perdón Nuevo El otro ya murió Ya cumplió su vida útil Macho calavera Y todavía no me acostumbro Bien Me cuesta un poquito Porque No sé La pantalla es un poco más larga Pero los botones Que son de Donde está la zanahoria Y la Y la guadaña Como que son más pequeños Y a veces No apunto bien No quiero pegar Alguna manqueada Por suerte Aquí no es el caso Pero bueno De pronto Más adelante Me sucede Estos son un poco complicados Porque Bueno Más que complicados Regeneran la salud Así que con cada golpe Que les pegan Ellos se curan Y Hacer el truco De la pared A todos A veces es complicado Porque El personaje también Es un relajo A veces Tarjetea a uno Por ejemplo Ahí Estaba un zombie Entumecido Te acercas Y te alejas un poquito Y parece que es de Adred Que Tarjetea Al que está Hasta más atrás En la pared Y nunca vas a llegar a él Quieres pegarle Y ellos ya te dan Como dos o tres golpes Y se curan mucho Entonces Hay que tener cuidado Bueno Aquí se salió Un poquito Este aplastador congelado Entonces Ya le tarjeteo a ese Y contra él Me estoy yendo Noten Entonces El rango que tiene La palanqueta Me gusta Porque Con el cuchillo De carnicero Seguro me tocaba Acercarme un poco más Y yo aquí No estoy pegándome A la pared Sino me estoy abriendo Un poquitito Y ahí Le llego bien Los otros No me alcanzan a mí Y listo Va a morir Este señor de acá Ahora Los otros dos Que quedan acá Los dos plaquitos Yo les trato de sacar Bueno Quería de a uno solo Pero ya salieron los dos Entonces me voy a volver A dar una vuelta Por estos escombros Para Que no me peguen mucho Y de aquí Me escondo en la misma pared En donde había matado Las abominaciones Ustedes ya se irán Dando cuenta Cuál es el lugar En donde se sienten Más cómodos Para hacer el truco De la pared Sobre todo Si son nuevos No importa que Retrocedan mucho Acá El tiempo No tiene nada que ver Con lo que ustedes Van avanzando Como en el caso Del Bunker Bravo Aquí no hay Ni contaminación Ni radiación Ni nada Así que tómense su tiempo Al inicio Pues obviamente Uno tarda mucho En hacer los diferentes eventos Las diferentes zonas Pero es lo que hay O sea Así nos ha tocado Creo a todos Aquí no creo que nadie Que vaya obteniendo Sus primeras armas Se venga a gastar Siempre hay que tratar De ahorrar Para los eventos Que van viniendo Para ganar puntos De temporada Y poder subir rápido En el pase Entonces Ya queda solamente Este aplastador Hay que tener cuidado Porque este En serio Que parece boxeador Ve ahí Hizo una finta Que me iba a dar Un gancho al hígado Y me pegó Dando uno al mentón Y se recuperó El salud Así que Hay que tener cuidado Porque el recupera Como 30 Y nosotros Prácticamente Tendríamos que darle Otros dos golpes Para hacerle más daño De que se curó Así que A este no hay como Hacerle frente directo Con la Con la palanqueta Porque se va a curar Muchísimo Y nos va a destruir La ropa Y va a hacer Que gastemos Mucha curación Bueno Ahora se viene La parte Un poquito complicada En donde yo ya me he muerto Y he perdido mi cadáver Que es aquí Por eso me equipe las vendas Hay que pasar Lo más rápido Y estén siempre Atentos A su vida Porque puede Dispararles Una bomba Y de hecho Las balas No va a dejar De disparar Así que Hay que tener Mucho cuidado Por ejemplo Con este traje Me hace 15 de daño Aquí es una zona segura Entonces Miren como está Su ropa Su curación Y ahora sí Para acá Me dio el bombazo Allí Así que pilas Yo lo que hago Aquí es lo siguiente Llego a la parte De abajo Me pongo en la esquina Y aplasto El botón De acción Noten que Esperemos que Pase esto de acá Noten que a mí Me sale la mano Y si yo le presiono Se acerca la puerta No me alcanza La torreta Y desde ahí abro Y los otros dos Se pegan A la parte De aquí abajo No me gusta Irme a la parte De arriba En donde está La pared Del lado contrario De la puerta Porque la torreta Se pone a disparar Y a veces Te puede caer Un bombazo De hecho aquí también Si es que se sale mucho Les va a pegar Un disparo Hay que estar Con mucho Cuidado Y mucha precaución A su salud Si les pegan Un golpe Cúrense Porque la zanahoria Regenera poquito de vida Así que hay que estar Pendientes Bueno Y hay que seguir Truco de la pared A veces Tarjetea por ejemplo Al uno O al otro Hay que tener cuidado Y matarles rápido Aquí No pueden meterse Mucho rato A estas zonas congeladas Porque se mueren Y acá No sirve venir Con el traje Que es para la nieve Porque también Se terminan congelando Bueno ya le maté Al grande A este le dejo salir Para darle ya Directamente Sus buenos palazos Ya con eso Cae rápido este Y no me preocupo En hacer mucho truco De la pared Y ahora Queda un gigante frenético Luego de todo esto Aquí cuidado Con estos pinchos Que salen de esas bolas Porque les baja Treinta de daño Aquí Como es un dispositivo Nuevo Me había olvidado De poner el modo No molestar Y recibí una llamada Por eso está abierta Esta puerta de aquí Pero regresé Y el gigante Se me reinicio Y está viendo A otro lado Pero así Como están normalmente Siempre les detecta Entonces yo lo que suelo O que solía hacer Es venirme hasta acá Hacia donde estaba antes Cuidado porque también Se congelan rápido Y ahí no pueden usar Las armas Ni entrar al inventario Así que mucho cuidado Y aquí también pilas Porque Él llega No les tarjetea Entonces es bueno Reacomodarle bien Yo espero que golpee Me muevo un poquito De la pared Y a ver hacia donde Se va No alcanzo Porque me pega La torreta Entonces Hay que reacomodarle Y tener cuidado Porque él puede Moverse mucho Y donde que les pega Les va a tocar retroceder Está la torreta también Así que aquí Es muy muy probable Que si tienen un descuido Mueran Así que Cuidado con eso de aquí Entonces Truco de la pared A este gordito Para que vaya cayendo Lo más pronto posible Bueno y aquí Matarle rápido Este de acá Que ya nos queda Una parte más En donde también Es un poquito peligroso Por otras dos torretas No son pesadas Son de las torretas Normales Bueno Gasto ya creo que La segunda palanqueta No estoy muy seguro Y todavía me sobran Un montón Es lo que les digo Estuve esperando Mucho tiempo Reuní muchas No me craftee Quería juntar De diferentes lugares Algunos han salido Como les decía En la comisaría De policía Otros aquí mismo Y bueno Vamos Gente Este video No sé si lo voy a subir Hoy Hoy domingo Pero les juro Que si de pronto Hay ruido de fondo Es que Hay un evento De motos Por aquí cerca La pista Está a unas Tres cuadras Pero pasan Haciendo un ruido Increíble Y por eso No he podido editar Porque ya estoy Repitiendo Varias Varias veces Y saben que yo El audio No lo grabo directo Cuando juego Sino lo grabo después Voy narrando Lo que hago Prácticamente Y se me ha complicado Subir De hecho Estoy No sé todavía No tengo claro A este momento Si lo voy a subir Ahorita O no lo voy a subir Ahora mismo Hay un montón De bulla De fondo Hay música Aquí al frente Y están bien Fiestados Pero bueno Aquí adelante Hay otro cofre En el que Normalmente se consigue Una pistola Una M16 Una pistola De bengalas O en el peor De los casos Aceite para armas Asimismo Solamente Con el amigo Leal Aquí revisen nuevamente Su armadura Su vida Estas dos torretas Hacen mucho daño Les pegan las dos Directo No es como En el otro lado Una por una Hacen muchísimo daño Me quedé como Veinticinco O algo así Y aquí también Voy a Aquí sí No hay donde hacer Truco de la pared Me voy a golpear Directo con los zombies Entonces Voy de una vez A reforzar la ropa Que tengo No quiero arriesgarme A que se me destruya Después quedarme sin nada Tengo ropa aquí Pero la idea es Pasarlo Con lo que había Traído Así que Ya está reforzada Mi ropa Recuerden que una vez Que se refuerza Viene la nueva Full durabilidad Y ahora Golpe triple A esta abominación Y aquí vienen Todos Entonces Es bastante Golpes Que se recibe No es mucho el daño Pero son los golpes La cantidad de golpes Es lo que va bajando La durabilidad De la ropa Por ejemplo Los que me dieron De antes Las torretas Me bajaron también Bastante Y como ven Se les hace frente fácil Con la palanqueta Ya murieron todos Y ahora entonces Voy a poner otra vez A full de salud Y aquí hay un cofrecito Que hay algunas cosas también Me ha tocado Que este no me suele dar Nada a veces Está vacío Pero vamos a ver Ahora que es lo que me da O también me suele dar Cosas bastante Bastante básicas Son No sé Zonas medio peligrosas Que considero Que si deberían tener Alguna cosita Medio Que valga la pena Venir Acá hay otro cofer Que está acusado Por un gigante frenético Aquí sí A este Miren que me alejo Le doy golpe triple Y me mete todavía Una bofetada Me alcanzó Y bueno Aquí cuidado En esta pared Porque a veces Bueno ahí se me ha cómodo bien A veces se pega Directamente al umbral Y el golpe de él Te va a hacer daño Y así mismo No hay otro lugar Para hacer el truco De la pared Que este de aquí Así que habría que hacerle Pasear por la zona de acá En la parte de abajo Y otra vez regresar Para hacer el truco De la pared Perdón Pero ahora desde el lado En donde está él Así que tener cuidado Porque miren Que yo no me estoy saliendo También todo Hacia el Fuera del umbral Si no le pego Desde ahí Miren Incluso desde la pared mismo Y le voy haciendo daño Y así mismo De donde ustedes pegan Él les pega Así que cuidado Y los tickets También les puede servir Venir acá Por si de pronto Les falta unos cuantos Y quieren abrir Sí o sí Un cofre de tickets rojos Entonces pueden juntar Unos cuatro o seis Más o menos Suelen salir En esta zona de acá Para quienes no conozcan Hay una torreta Que está custodiando Un cofre negro Este cofre Suele ser bueno Mayormente Aquí me he llevado Placas de acero Acero A veces una glock Usada Pero no vale la pena Matar las torretas pesadas Con armas de fuego Se va Por ejemplo Si quieren hacerlo Con un M16 Casi se ocupa Un M16 entero En una sola torreta No sé si ahí hay Buya de fondo Mil disculpas Pero si no eso No voy a poder subir nunca Y bueno Aquí hay Más zombies Aquí también Mucho cuidado Porque Esta zona también Es congelada Así que La ropa que yo tengo No es buena Para soportar el frío Y hay que Tratar de pasarlo Más rápido Y bueno Ya me quedan Solamente estos dos Quiero alejarme Un poquito Para que solamente Salga exacto El zombie entumecido Y listo Ya una vez que muera Este Queda solamente El aplastador Congelado Y como les he dicho Este es boxeador Aquí también creo que Me hace una finta Al hígado Y me pega en el mentol En el mentol En el mentón Y es así Hace como que Va a golpear Se para Y vuelve a pegar Y no sé bien Él hace Una cantidad de daño Por ejemplo Constante Y luego suele hacer otra No sé si es por Por este golpe Que digo Que va con finta O no sé Si es porque Baja de vida Pero si me ha tocado Que a veces Con Ropa Táctica Me hace como 20 de daño Por golpe Algo así No estoy muy seguro Cuando es que Sucede eso Pero si me ha tocado Que pega Más de lo normal A veces por ejemplo Me hace 6 Y a veces me da Una cachetada Que me hace 20 Aquí sí o sí Nos comemos 60 de daño Y cuidado Miren que me termino Congelando Y a veces más cuidado Porque si se pegan Al tubo de ahí Suelta Un vapor Frío Y se van a congelar De una sola Y les va a hacer daño Recuerden que Cuando están con el congelamiento Este icono rojo No pueden entrar al inventario Así que Tengan mucho cuidado Y cuando van con el amarillo Sus golpes Y los disparos Van un poco lentos Bueno aquí Le atraje solamente A este Para tratar de matar Y noten que No me deja No me deja Entrar al cadáver No puedo Yo quiero mi ticket Vine acá por los tickets Déjame maldita tubería No puedo No puedo Me congela Me hace daño Bueno Desistiría ahora Y Mato a este de una vez Me desquité con ese individuo Y todavía no me deja Pero Soy bien necio Y me quiero llevar el ticket Que para eso viene aquí A ver Déjame llevar ahora sí Y es un ticket rojo Entonces Chévere Acá ya el último pasillo Con el último grupo de zombies Tres Mordedores rápidos Y un gigante frenético Para no regresar Y evitar morir Yo ya me he muerto En ese pasillo también Algunas veces Es matarles lo más rápido Posible aquí Si su arma Ven que no está haciendo Mucho daño Entonces Cámbiense a la Pesada Como aquí yo tengo La guadaña Dos golpes Y ya muere Y listo Acá El gigante frenético Se le puede hacer una finta Ahí se le hace un regateo Y se le saca por acá Entonces ahora sí Me escondo atrás de la pared Y también Truco de la pared Con cuidado Porque es como en el caso anterior Es una pared engañosa Parece que estás Cubierto Y total no Te termina metiendo Un Buffetón Y Con la ropa esta de acá Creo que son como 95 de daño O algo así Que es bastante Así que hay que tener Mucho cuidado Siempre estar curado Y lo que les digo A mí Este es Es dispositivo nuevo Ya van a ver más luego Cómo me pego una cachetada Porque la apunté mal Al Al circulito este Del stick Porque en el Móvil anterior Mío El de la curación Y el de Quedarse agazapado Estaban En semilunas En las esquinas Y ahora están Como un poquito Más entradas Entonces Bueno todavía No me acostumbro bien Hasta ahora Está todo bien Truco de la pared Facilito Es un poco demorado Nada más Y con paciencia Paciencia Se va llegando Y aquí es que Me quedo quieto Se me movió El dedo apunté mal Y me metí Una bufetada Como digo Pero no pasa nada Algún cofre Que queda por aquí También Este estante Aquí sí me ha tocado A veces Cobre O aluminio Me parece Y bueno El terminal Que abre esta puerta De aquí Y también ya la de al lado En donde están Los dos cofres finales El negro Si no estoy mal Ese sí se puede abrir Sin habilidad de ladrón Así que no hay problema Aquí también a veces Suele tocar acero Que es por lo que uno viene Entonces Ahí están dos Un lingote de aluminio Más algunas menas De cobre Y este Es el que no pueden abrir Si no tienen habilidad Al tres Entonces bueno No me tocó acero Pero dos granadas Que está bastante bien Algo de cobre Pilas que también Pueden convertirse en cobre En el reciclador Y otras cosas útiles Y el gasto Ahora sí Miren Me voy con sobra De diez palanquetas Yo había traído Catorce Me gasté Tres palanquetas Y media más o menos Más Casi casi la mitad De la guadaña Un traje De esos completos De los sencillitos Más Un tercio De este reforzado Sí me gasté Ochenta y siete zanahorias Cuatro vendas No está caro La verdad La comida sí Porque como es básica Se gasta un poquito más Pero nada del otro mundo Si quieren venir acá Entonces Pues ven que no es nada complicado Solamente tener precaución De su salud Cuando esté enfrente A las torretas Por el resto Es bastante sencillo Bueno Yo llego hasta aquí Me despido Espero que les sirva De algo el video Y sobre todo Se hayan disfrutado Como yo Tanto a los tiempos Al volver a hacer Esto de aquí Veinte y cuatro Veinticinco minutos En un piso Es terrible La verdad Así que bueno Ya habrá la oportunidad Para que después Mejoren Y vayan haciéndolo Más rápido Con el nuestro juego Entonces Les decía Me despido Nos estaremos viendo En una próxima ocasión Y disculpas Por el ruido de fondo Pero si no lo hacía así Les juro que nunca Terminaba de editar el video Y nos estaremos viendo En una próxima ocasión Hasta pronto Chao Chao